Pues los últimos preparativos para que a partir del sábado... ...todo Ciudad Real pueda disfrutar de las piscinas municipales... ...de la temporada de verano... ...que como veis por esta, pero igual en Santa María... ...lucen espectaculares... ...y además yo creo que son... ...pues uno de los pulmones de ocio... ...para toda la ciudadanía durante el verano... ...básicamente las mejoras que se han hecho este año... ...tienen que ver con consolidar... ...todo lo que en estos últimos cuatro años... ...se ha venido haciendo... ...el vaso, que comentábamos antes... ...no ha perdido nada de agua... ...nos estamos bañando en un agua limpia... ...que además el mantenimiento está resultando bastante fácil... ...una vez que empieza la temporada... ...los precios, porque los números se han incrementado... ...en los últimos años de bañistas... ...de temporada de verano... ...y yo entiendo que no obedece solamente a las temperaturas... ...que es verdad que estamos disfrutando... ...de algunas semanas más cada verano de calor... ...sino también a ese esfuerzo... ...desde el ayuntamiento y desde el patronato... ...para que todas las personas puedan disfrutar... ...de las instalaciones deportivas... ...y en este caso de la piscina... ...mayores de 65 años, parados de larga duración... ...familias con rentas inferiores al IPREN... ...personas de capacidades diferentes... ...todo eso ha hecho que estos años... ...el año anterior ya se incrementara mucho... ...el número de bañistas y yo creo y deseo... ...que este año, este verano vuelva a hacerlo... ...porque son un servicio público, un servicio ciudadano... ...y es para eso que están todas las obras... ...que estamos haciendo... ...y luego en las mejoras en la parte de mantenimiento también... ...se han hecho algunas mejoras en los vestuarios... ...que es verdad que acusan un uso muy grande... ...tanto en el verano como en el invierno... ...y hay que hacerlo en tiempo récord... ...y aprovecho para felicitar y agradecer a los técnicos... ...y a los trabajadores... ...que en apenas una semana de cierre... ...pues se haya podido hacer... ...porque nuestros clubes siguen entrenando... ...siguen teniendo baños... ...y la última novedad que teníamos el año pasado... ...y que se amplía un poquito más en tiempo este año... ...es mantener el baño deportivo... ...coincidiendo con la temporada de verano... ...si de 8 a 10 la piscina cubierta de esta instalación... ...permanecerá abierta desde el mismo día 15... ...y hasta finalizar el mes de julio... ...por mi parte invitar a todos los vecinos y vecinas... ...a que lo disfruten haciendo uso de la tarifa... ...del horario de la instalación que mejor les venga... ...y pedirles que sean también que las usen con seguridad... ...que no hagan locuras en las piscinas... ...que son un elemento de disfrute... ...y por lo tanto no debiéramos permitir... ...que nos den ninguna mala sorpresa... ...y que también nos ayuden a mantener la instalación... ...tal como está... ...porque es un esfuerzo continuado... ...y yo creo que si todos contribuimos... ...pues será para el disfrute de todos... ...no sé si hemos dicho algo más que me haya dejado Enrique... ...no, seguramente sí, lo del baño deportivo... ...de lunes a viernes... ...de lunes a viernes, sí... ...de lunes a viernes... ...con lo cual pues hemos podido... ...hacer posibles las peticiones de muchos usuarios... ...que no tienen horario para venir a la piscina... ...y además entorpece mucho el baño público... ...para poder hacer su preparación física... ...del tipo que sea dentro de las piscinas. Perfecto.